Ese dolor en tu mano a través de tu mente Voy a contar del 1 al 3 y cambias 1 2 3, cambia Ahora si el síntoma en la mano derecha de Marta te puedes expresar Y dime, ¿por qué le causas ese dolor ahí? ¿Qué le quieres decir? Los dolores, las enfermedades siempre se presentan por algo Nos traen mensajes Dime, ¿por qué estás en su mano derecha? ¿Le vienes a recordar algo? Sí ¿Y qué es? Dime, ¿por qué estás en su mano derecha? Ahora está en mis orejas Me está durmiendo los pies Ahora se puede expresar libremente Preguntar lo que quiere Cambiarme ¿Y cómo así? Tengo que transmutar Pregúntale a esa sensación ¿Quién es? Tengo que explicarles Tengo que explicarles ¿Cuál es lo que seeta? ¿Pues está пять? ¿Qué es lo que seeta? No quiere hablar. Pero ahorita ya habló, ya nos dijo que cambiarte y trasportar. ¿Qué más te quiere decir? ¿Qué más te quiere decir? ¿Qué más te quiere decir? estoy sintiendo mucho frío en mis piernas voy a subir esa energía y la voy a llevar hacia tu garganta vamos a ver que es ya estoy subiendo ya estoy subiendo ya estoy subiendo ya está ahí hermano te puedes expresar Marta nos presta su garganta para que te expreses dime desde hace cuánto tiempo estás con ella y para qué mira que de estas oportunidades no hay siempre aprovechala y dime por qué estás ahí con ella no me gusta porque te gusta bueno si ella es bonita eso es cierto pero eso que tiene que ver para que tú estés aquí en la oscuridad es suficiente razón no y entonces para qué estás aquí perdiendo el tiempo pudiendo conocer nuevas experiencias andar libre por el cosmos y estás aquí en unas piernas en una mano pues eso como que qué chiste tiene por qué te decidiste quedar en la oscuridad cuéntame qué fue lo que sucedió déjame ayudar aquí hacer daño así y cómo así te ayuda a hacer daño cómo así cuéntame de qué manera te ayuda a hacer daño sufriendo de ella no pues así ya usted ya me hizo bolas cómo que te ayuda a hacer daño sufriendo de ella pues ya yo ya no entiendo y dime tienes nombre ¿cómo te llamas hermana? recuerdas tu nombre o ya no tú tienes algún parentesco con ella algún acuerdo alguna promesa nada y si no tiene nada entonces qué hace ahí entonces yo creo que usted está ahí sin pagar renta como quien dice huésped sin invitación ¿cierto? sí ¿y qué le estás generando hermano? ¿tú le generas ese dolor en su mano? sí retrocede en el tiempo y dime cómo fue que moriste en tu última vida ve ahí y cuéntame qué fue lo que pasó eres espíritu lo puedes hacer es fácil ve ahí y cuéntame cómo muere tu cuerpo ahí ya estás ahí y cómo es que muere tu cuerpo en tu última vida cuéntame qué sucede qué sucede ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Mueres ahí, en el barco? Soy borracho Soy pirata, soy borracho, estoy en el barco ¿Y cuál es tu nombre? ¿Cómo te llaman los que están tomando contigo? ¿Cómo te llaman los que están tomando contigo? ¿Cómo te llaman los que están tomando contigo? ¿Mueres en esa borrachera? Se hunde el barco y solamente hay agua, mucha agua ¿Te ahogas ahí? ¿Cómo mueres, Sam? Sí Tú le estás generando esa sensación en su garganta ¿A Marta? ¿Y qué otra cosa le generas a Marta, Sam? ¿Cómo te llaman los que están tomando contigo? ¿Miedo? ¿Miedo? Miedo ¿Y tú estás listo para irte a la luz? ¿O te quieres quedar en la oscuridad a otros mil años, porque ya has de llevar como unos mil, yo creo Dime, ¿qué año es ahí cuando tu barco se hunde? Veo un uno y un seis ¿Y qué más? Un seiscientos Muy bien Pues ya llevas ahí como unos mil Muchísimos ¿Ya estás listo, Sam, para irte a la luz? ¿Tenías familia? No ¿Padres? Amigos Seguramente tus amigos están ahí esperando, Sam Y tú aquí, en la oscuridad, perdiendo el tiempo Ahorita podrías estar surcando los mares ¿Lo quieres hacer, ya es hora? Bien, entonces recoge todas tus energías de este cuerpo, de esta época y de otras épocas Junta todas tus energías y llévalas contigo Pero antes de irte, por favor habla con Marta y pídele disculpas por estarle generando esa sensación en su garganta y ese miedo Marta, Marta, ¿quieres perdonar a Sam? Sí Dile que lo perdonas para que vaya en paz ¿Qué está agarrando mi mano derecha? Despídete de él Envuelvelo en luz Para que vaya en paz Pídele antes de que se termine de ir Marta Que por favor traiga tu pantalla mental en qué momento se pegó a ti ¿Qué está agarrando mi mano derecha? En los... Cuando estaba en Estados Unidos que llegué Ajá Yo tomaba mucho también Ajá Igual que Sam Ahora que ya sabes que se pegó a ti hace más de 20 años Pídele que se vaya que ya es hora Sam recoge todas tus energías Yo te voy a ayudar desde aquí Júntalas de cualquier lugar donde estén y de cualquier época Retíralas Retíralas Júntalas contigo Retíralas Y vete en paz Que la luz del universo te acompañe siempre Ya sabes cómo funciona Que te envuelve la luz blanca Y ya sabes cómo funciona Ahora sí, Sam Vete en paz Martita pídele que retire muy bien Cualquier pequeña cosa que sea de él Cualquier energía Aunque sea chiquita Todo que se lleve Todo, todo Para que no siga interfiriendo con la tuya Ya está Pregúntale a Sam si es energía en tu mano Si dolor es de él O hay alguien más ahí No, no sé No sé Muy bien Ya se termina de ir Sam Sí Muy bien Ahora todo ese espacio que ocupaba Sam Marta Llénalo de luz De flores De arcoiris Ponle una montaña Unos árboles Solo cosas lindas Lo que a ti te guste Y ahora que estás poniendo su lindón Y ahora que estás poniendo su lindón Ve muy profundo Ve muy profundo Y busca si hubiera alguna otra razón Por la que está ese dolor en tu mano derecha Viaja a través del tiempo Eres espíritu Eres luz Viaja muy profundo Muy profundo A través del tiempo A través del espacio Muy profundo Y encuentra Si hay alguna otra razón De ese dolor en tu mano Uno De muy profundo Viaja a través del tiempo En esta vida O en otra Encuentra la origen Dos Tres Ya estás ahí Bien ¿y qué está sucediendo? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿dónde estás ahí? Gracias por ver el video ¿sientes a ese ser altísimo de hace rato o ya no está? No Bien, mentalmente pídele ayuda a tu guía que por favor te lleve si hubiera algún otro origen del dolor en tu mano si no nos lleva significa que ya no hay otro y pídele a tu guía que por favor permita que yo te acompañe en esa búsqueda de respuestas excelente Ahora contacta con tu maestro y pregúntale que te haga recordar si el universo así lo permite que te haga recordar cuál es tu misión aquí que te llegue a ese momento donde tú escoges que te haga recordar y ahí va a ser que se haga recordar que te haga recordar y ahí va a ser que te haga recordar como si te haga recordar ¿Ya está ahí? ¿No está tu maestro? No Aquí está Que si ya está Previsa No 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 Gracias. Busca muy profundo algún evento que te hubiera afectado, alguna situación difícil, pero muy profundo. Busca en esta vida o en otra donde se origina. Esos malestares en tu cuerpo. Revisa dónde se origina el conflicto con mamá. Encuéntralo. Ya no tengo conflicto con ella. Ya la perdoné. Bien. Y hablando de perdón, ya también perdonaste, Evelina. Revisa en tu corazón si hay todavía algún pequeño resentimiento. Tráela a tu pantalla mental, Marta. Con todo detalle. Percibe la toda ella. Su forma, su aroma, su perfume, su ropa. Y dime, ¿qué quieres decirle? ¿Qué quieres decirle? Permítete llorar todo lo que quieras. Es bueno. Es sano. Se limpia nuestro corazón. ¿Qué le quieres decirle? ¿Qué quieres decirle? ¿Qué quieres decirle? yo voy a cambiar a contar del 1 al 3 si cambias permite que Evelyn se exprese a través de tu mente y de tu boca 1 2 3, cambia Evelyn, ¿qué le quieres decir a Marta? ¿le quieres pedir perdón? por los buenos tiempos perdonar no significa estar de acuerdo perdonar tampoco significa aceptar perdonar simplemente es cerrar un capítulo en nuestra vida para abrir otro ¿lo quieres hacer? Marta, ¿quieres perdonar? ¿Abelín? desde lo más profundo de tu corazón donde está la honestidad donde está tu verdadero amor desde ahí solamente de esa manera funciona y revisa y revisa ¿qué te quiere decir Evelyn? ¿qué te quiere decir Evelyn? no te dice nada no te dice nada ¿quieres saber de mí? ajá dile que ya sabe ya te vio ya vio que estás bien ahora al buen entendedor pocas palabras ¿estás lista para despedirte de Evelyn? sí ¿estás lista entonces para cerrar ese capítulo en tu vida? sí bien hácelo saber Evelyn si en esta vida te hice promesas o en otra si en esta vida hice algún convenio o contrato contigo o en otras hoy me retracto lo cancelo hoy terminamos estamos en paz no nos debemos nada ve en paz y sigue tu camino que así mismo yo haré seguiré el mío ahora Marta entregale lo que le corresponda a ella entregale la tristeza las humillaciones el dolor la pena lo que es de ella devuélveselo no es tuyo y tú toma lo que te corresponda lo que sí es tu responsabilidad eso tómalo y si estás lista para pedir perdón si hay algo por qué hacerlo también ya es momento ahora sí despídete de Evelyn y deseale paz deseale bendiciones pero sobre todo un buen corazón y que el universo se encargue desde hoy te libero y me libero de ti ve en paz que yo hago lo mismo y ahora sí despídete de ella sabiendo que cerraste una etapa en tu vida que no necesitas abrir nuevamente es como dejar en el baúl de los recuerdos eso el pasado los recuerdos ya está sí excelente ahora si el universo lo permite para entender un poco más de muy profundo profundo y busca donde se inicia el maltrato con mamá ve profundo ¿por qué? ¿cuándo? ve muy profundo veamos si es de esta vida o de otra viaja a través del tiempo eres luz eres espíritu tú lo puedes hacer ve muy profundo ve muy profundo ve muy profundo si el universo lo permite así será y dime ¿ya estás ahí? sí ¿y qué está pasando? cuenta yo estoy en su vientre estoy en su vientre pero ella está enojada está enojada bien revisa porque está enojada ¿qué sucede? no quiere un hijo ¿por qué? porque tiene miedo tiene miedo revisa ¿a qué tiene miedo? ¿qué le sucede? a mi abuelita a mi papá mi papá no la quiere y dime ¿qué está sintiendo esa bebé en el vientre materno con todas las emociones de la mamá ¿qué siente? ¿qué? no la quiere Mami, ¿qué quiere? Me quiero. puedes flotar sobre esa escena y observar desde lejos sin que te afecte y dime que aprendes de ahí ¿qué aprendes, Martita? yo tengo que estar aquí tenía que estar aquí yo fui enviada por amor ve a ese momento ve donde eliges venir a esta encarnación viaja a través del tiempo ve ahí y situate en ese momento en que estás eligiendo venir ¿para qué eliges venir aquí? ¿con quiénes te pones de acuerdo? ¿cuál es el aprendizaje elegido? ¿encuentra esa información? cuéntame hay muchos bebés pero yo decido venir a en este viaje con esta familia ¿por qué los eliges? ¿qué te van a enseñar? el perdón mira qué bonito ¿te das cuenta ahora? ¿quieres agradecerles a esta familia que te enseñaron el perdón? si mire desde ahí desde lo más profundo de tu corazón da las gracias por haberte enseñado el perdón me quieres platicar ¿qué está sucediendo ahí? mi papá está arrepentido y me abraza y yo le digo que no hay nada que perdonar te está pidiendo te está pidiendo tu león si mira qué bonita mi mamá también pero no me quiere ver pero no me quiere ver los ojos es que bien dice el dicho mi abuelo así decía genio y figura genio y figura está la sepultura ¿quieres perdonar a mamá? si yo la perdoné así otra vez vuélvelo a hacer porque ahora el universo está de testigo y eso es muy pero muy importante y dime ¿qué más está sucediendo ahí? ya no está muy bien todos tenemos un maestro no uno varios todos tenemos guías que nos están ayudando y acompañándose en nuestro proceso pídele a tu guía que se haga presente porque le vamos a preguntar sobre esas luces que ves sobre tus manos sanadoras pídele a tus guías que por favor se hagan presentes para que nos ayuden con esas preguntas muchas gracias y que Si ilumina eso nos permite así, señor. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Y cómo es la nada ahí? ¿Tiene algún color la nada? ¿Morado? Bien. ¿Y se mueve la nada? ¿O está quieta? Está quieta. Bien. Las personas que saben, las conocedoras, dicen que la luz morada habla de la transformación. entonces estamos haciendo un buen trabajo ahora Marta visualiza tus manos energéticamente no físicamente porque esas ya las conoces bien energéticamente visualizalas percibe, siéntelas y dime como las percibes con una energía muy densa ¿Cuándo dices denso? ¿A qué te refieres exactamente? Mucha energía, mucha, mucha, mucha ¿Denso significa mucha? Sí Espeso, pesada Enorme Pregúntale ¿Qué es o quién es? Me llama la atención que pese Revisa ¿Qué es o quién es? Estoy en un lugar donde Azul Solamente veo mucho verde 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 Azul Es el color de la energía Es el color de la energía de mis manos Pregúntale ¿Qué es o quién es? Me llama la atención que pese Cuando preguntó eso Se fue Se desapareció Algunas veces Marta Hay energías Que se hacen pasar Por energías de luz Por energías buenas Positivas Bonitas Y realmente Nos están haciendo La broma Revisa Si este es el caso Pon atención Tu corazón No te engaña Y es fácil Percibir eso La broma No te engaña Y es fácil La broma De las y cuéntame qué está sucediendo ahí Están trabajando en mis manos ¿Quién? ¿Cómo quién es? ¿Me quieres platicar un poco más para entender? Sí, pero está grifoso Martita, habla con esas entidades que están trabajando en tus manos y diles que se retiren No son tus maestros, Martita Se están haciendo pasar y lo que están haciendo contigo es confundirte, ¿te das cuenta? Bien, ahora diles que por favor se retiren y que solo se acercan a ti energías correspondientes al plano divino Repíteselos tres veces Solo se acercan a mí energías correspondientes al plano divino Energías correspondientes al plano divino Los que están trabajando en mis manos, retírense Hago uso y facultad de mi libre albedrío Retírense Retírense Solo se acercan a mí Las energías correspondientes al plano divino Esas energías que están trabajando en tus manos Reciben la orden de retirarse Que vayan a donde les corresponde estar Y ahora Martita envuélvete en esa burbuja de luz Que te cuida, que te protege, que te envuelve, que te acaricia Y contacta Con ese supuesto apóstol de Dios Contacta con su energía Como tu corazón no puede engañarte Revisa si esa energía te gusta Recuerda que no todo lo que brilla es oro Tampoco todo el oro brilla Pon atención Dice la metafísica que tú puedes transportarte en un parpadeo Puedes estar ahí Siente su energía Y lo primero que llegue Sin analizar nada Esa es ¿Te gusta o no? Si hay duda o confusión No debes estar ahí ¿Qué sientes? Confusión ¿Te das cuenta? Ahora ordenale Que se retire Que esa energía No quieres ni debe estar contigo Que desde este momento Decides Que se retire Haciendo uso De tu libre albedrío Les ordenas Que se retire Que se vayan a donde les corresponde estar Solo se acercan a mí Energías correspondientes al plano divino Y envuélvete en esa esfera de luz Nada ni nadie puede atravesarla Algunos hermanos espirituales hacen bromas Se hacen pasar Por espíritus De alta vibración Pero es fácil identificarlos Porque pesan Y una vibración alta nunca pesa Así sentía al principio Era grande la luz Y me levantaba y sentía Como cuando se desprendió mi alma de mi cuerpo Y era muy bonito La sensación Que me enviaba También eso lo pueden hacer Esas entidades Ahora te das cuenta Cierto Ahora como ya has aprendido Hazle saber que No te dejarás engañar Solo se acercan a mí Las energías de alta vibración Correspondientes al plano divino Y desde este momento Solo te comunicas con el Padre Con la fuente Con la fuente Con el verdadero amor Hazle saber a todo mundo Que desde hoy Solo te comunicas con el Padre Con el verdadero amor Y dime que ha cambiado Con el Padre 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 Después de hoy Gracias. ¿Te sientes mejor? Sí. Claro. Me siento como... Estoy envuelta en esa luz blanca. ¿Sientes que todo está bien? Sí. Claro. Algunos hermanos espirituales, Martita, se hacen pasar por seres de luz y te embelezan, te envuelven, te hacen creer, muchas cosas. Eso se llama fascinación. Y dicen los expertos, los espíritas, que confunden tanto a la persona para seguirse valiendo de su energía y seguirse alimentando de ella. Y por eso la mantienen en esa fascinación. Ahora te das cuenta. Bien, ahora ya sabes cómo se siente, cómo hacer y de qué manera protegerte de esa fascinación. Fascinación. Listo. Ahora veamos si el universo permite que te comuniques con tus verdaderos seres de luz, con tus guías, con tus maestros. Si el universo lo permite, así será, y si no, si no es en esta ocasión, pues entonces lo intentaremos en otra. Ahora, pregunta si es posible que se comunique contigo tu maestro. Gracias. 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 ¿Qué está pasando? No es el momento. Bien. Ahora lleva la atención a tu cabeza, Martita. ¿Dónde tenemos ese chakra de la coronilla? Ahí está poniendo presión. Bien. Ahí siento que algo tiene un dedo. Sí. Así. Así. Revisa qué es. Puedes revisar energéticamente todo tu cuerpo y ver qué es eso. Bien. 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 en el de tu frente y así ve bajando poco a poco, como tú sabes. Ahora yo voy a poner una lucecita del universo y empieza a llenar de luz y balancearlos cada uno, avisando mentalmente a todo el universo que solo se acercan a ti energías de alta vibración correspondientes al plan adivino. Rechazas cualquier otro tipo de energía. La altura de los genitales también con luz. Repitiendo esa frase. Y ahora sí prepárate porque vamos a regresar. Y desde tu amor, con toda la bondad, con todo de ese amor que hay en tu corazón. Envíale mucho amor. A Soledad, a Adela, a René, a Adriana. Mándales mucho amor. Con esa capacidad que se te dio, que se te otorgó por derecho propio al nacer, al venir a esta vida y a otras. Con ese poder que te da el amor. Envía muchas bendiciones a todas esas bendiciones a todas esas personas que amas. Y el universo como testigo lleva y transmite ese amor. Porque el amor es lo único real. Y para dar amor no necesitas permiso. Ahora siente como te llenas tú de ese amor. Y las personas a las que amas también. ¿Se siente bien? Sí. Claro, por supuesto. Mándale mucho amor a tu familia. A tu hermanita querida. A tus sobrinos. Mándale mucho amor y agradecimiento a la abuela. Mucho amor a mamá. Que sea feliz. Que se libere de todo ese sufrimiento. Y déjala con lo que le corresponde, con su trabajo. Ese es individual. Y sobre todo envuélvete tú con ese amor. Con la fuerza que da el amor, la valentía. Y prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás lista? Y recuerda, nada ni nadie puede atravesar esa burbuja de luz con la que tú, en la que tú te has metido. Nada ni nadie. A menos de que tú quieras y lo permitas, entonces sí. Siéntete rejuvenecida, fresca, alegre y sobre todo muy inteligente. Porque jamás te dejarás engañar por nada ni nadie. Ni en este plano ni en el espiritual. Eres fuerte. Eres luz. Eres valiente. Uno. Estamos regresando. Te sientes libre, feliz. Sobre todo en paz y liberada. Dos. Estamos regresando. Y te sientes muy contenta. Muy tranquila, feliz. Tres. Estamos regresando. Todo tu cuerpo se armoniza. Todo tu cuerpo se aligera. Como si hubieras descansado mucho tiempo. Te sientes renovada. Sabes que todo estará bien. Sabes que todo está bien. Recordando el consejo de la abuela. ¿Te acuerdas? Sabes. Dar amor, pero vivir tu vida. ¿Cierto? ¿Cómo le dijo la abuelita? ¿Te acuerdas? ¿No? Que no. Porque digo ya que le prometí que los iba a cuidar a mi hijo. ¿Quieres que los cuide la abuelita acá? Pero de pronto hay que hacer. Esa. Mira qué bonita. Pon en tu corazón la libertad que hoy te dio la abuela. Eres libre. Cada quien se hace cargo de su propia vida y de su propio aprendizaje. Eres libre. Siéntete feliz. Estamos regresando. Tres. Cuatro. Muy contenta. Libre. Ligera. Sabiendo que hoy cerraste un ciclo de dolor en tu vida para iniciar otro de crecimiento, de alegría, de bienestar, de felicidad. Seguimos regresando y te sientes muy contenta. Y no sabes ni por qué y la felicidad te embarga, te envuelve, te acaricia, te protege. Todos los poros de tu piel se sienten felices. Estamos regresando. Cinco. Despierta. Déjenme ver si ya llegaron. ¿Cómo está usted? Mariada. ¿Y eso por qué? Pues, ¿dónde andaba? ¿En la hora de la fortuna o dónde se metió? Ay, Dios mío. Tranquiérate, pues, ¿cuál es la prisa? Ahí, ahí está tu ratito. Está muy lejos. ¿En dónde andaba usted? Me llevaron muy lejos. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Primero, en esa burbuja de luz, me empezó a flotar, a flotar, pero empecé a sentir así como, como que no era yo. Y me llevaron a un lugar donde no es aquí en la tierra. Cuando le dije que vi un ser grande, yo me veía así chiquita y él se veía así grande. Y me quería mostrar algo, pero de un lado había luz y de otro había oscuridad. Pero los rayos de luces me daban en los ojos y no me dejaban ver lo que él me quería mostrar. Muchos, muchos rayos de muchos, intensos, como florecentes, pero no me cegaban. Eran de colores, pero no me cegaban, o sea, no me lastimaban. Simplemente no me dejaban ver lo que él me quería mostrar. Pero sentí que lo que me quería mostrar él no era bueno. Entonces, las luces me estaban, me estaban protegiendo de lo que él me quería enseñar. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, es ahí donde viene la confusión. ¿Te das cuenta? Porque él me quería llevar a un lugar y las luces de colores no me dejaban ver lo que él me quería enseñar. ¿Y como que tú, como que sentías que no era bueno? Al principio sí. Al principio sí porque me dio mucha paz él. Pero ya cuando me empezaron, me llevaron a otro lugar, ya no me gustó la sensación. Y fue cuando empecé a sentir frío en mis, se me empezó a enfriar mi cuerpo. Y ya no me gustó y él se desapareció. Pero nunca dejaron de estar las luces. Como que las luces eran, era mi protección. Las luces es mi protección de que no me dejan que vea la oscuridad a donde ellos me quieren llevar. O sea, cuando hay algo, cuando yo corro peligro, las luces se manifiestan. Sí es cierto, doctora, porque me pasa. Cuando tengo un problema, siempre las luces aparecen y viene la solución. Bien. Entonces, ¿de qué te acabas de dar cuenta hoy? De que efectivamente no estoy sola. Las luces siempre se van a manifestar para... Pero también te diste cuenta de otra cosa. De que no siempre son buenas. Y no siempre tengo que seguirlas. Exactamente. Entonces hoy aprendiste a discernir. Y cuando son negativas, me lo muestran con una sensación no grata. Y cuando es buena... Entonces, cuando te fuiste a revisar tus manos y las sentías pesadas, como con mucha energía, pero pesadas, ¿identificaste y de qué te diste cuenta? Cuando me estaban... Cuando empecé a sentir la densidad en mis manos, era una... Era como que yo tenía unas manos gigantes, muy grandes, 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 pero de repente alguien me agarró la mano, un ser, me agarró la mano y me quería como poner algo en la punta de los dedos. Y en eso apareció una luz verde con chispitas azules. Y se desapareció y me dejó en paz la mano. Y fue cuando ya volví a sentir mis manos, porque se me estaban durmiendo, pero esta me la tenían como... Como que me estaban haciendo que yo sosteniera algo que no era bueno. ¿Te das cuenta? Hoy te diste cuenta, entonces hay que saber diferenciar entre lo que no y lo que sí. Aunque esté brillando, no tiene que haber nada que esté brillando. Hay que poner atención, observar, sentir, esto me está gustando, esto no me está gustando. Si no me gusta, entonces me retiro y hago uso de mi libre albedrío. No, esto no lo quiero. Porque no pueden actuar nada más así, porque sí, nosotros se los permitimos o no se los permitimos, punto. ¿Te das cuenta? Y cuando usted me dijo que si los maestros se podían manifestar... Como que había un consejo y me dijeron que no era el momento. Y me dijeron que ellos se van a manifestar en su tiempo, no en el mío. O sea, ellos me van a llevar, sí, me van a llevar a donde está mi misión, pero no es el momento todavía. O sea, tengo que estar trabajando más espiritualmente. Entonces, poner mucho cuidado. No todo lo que se acerca a nosotros y nos dice que, ay, que mira qué bonito y que este y que el otro. Y nosotros vamos como borreguitos. Ay, sí, es cierto, miren qué bonito está eso. No, no, siempre. Y hoy aprendiste a hacer eso, a discernir. Sí, sigue creciendo en tu evolución, sigue creciendo, sigue interesándote en crecer, en avanzar, pero siempre con conciencia y discernimiento. ¿Lo explico? Sí, ok. ¿Cómo te sientes? ¿Ya estás tranquilos? ¿Ya se te quitó el mareo? ¿Todo está ahí? No, está bien, ya, gracias. ¿Ya está ahí? ¿Aterrizaste? Ya, gracias. No tengas prisa por levantarte, que se esperen allá afuera. ¿Viajaste? ¿Desde dónde viajaste? Desde Los Calientes. No, desde Los Calientes, no. Desde Los Ángeles, ay, no. ¿Desde dónde? Desde Los Ángeles. Ah, entonces puedes esperarte y que ellos se esperen allá afuera un ratito, no pasa nada. ¿Tú quisieras que compartiéramos tu experiencia? Sí, claro que sí. ¿Qué fecha es hoy? Ah, no sé. ¿23 de? Ah, 23 de septiembre del 2016.